Nuestro siguiente entrevistado es el vicepresidente del Congreso de la República, Juan Carlos Segurín. Don Juan Carlos Segurín, muy buenas noches. Buenas noches, Enrique. Gusto de saludarte y saludo a todos los amigos que nos escuchan. ¿Su opinión sobre la renuncia del ministro José Villena? Bueno, ex ministro ya. Sí. Bueno, en principio yo me gustaría, si me permites, destacar la figura del ministro. Ha sido un buen ministro. Ha sido un ministro que ha hecho una buena labor y creo que en ese campo no se está yendo ni por corrupción ni por incapaz. Yo creo que limpiando un poquito las honras. Cometió un gravísimo error y ese grave error en política sobre todo se paga. El problema, más que el error, porque como alguien dijo, cualquiera lo puede cometer, es haberlo pretendido negar, haberle tratado de darle la vuelta, haber tratado de solucionarlo por lo bajo. Pero lo más grave fue el hecho. O sea, me disculpo, pero no hice nada. Voy a estar equipa, pero yo no le hice daño a nadie. O sea, toda esa cosa que durante una semana pretendió estirar la pita inútilmente. Pero es falta de olfato, de visión, de experiencia, probablemente yo diría, del presidente Ollantumala. Es el presidente quien debió inmediatamente pedirle la renuncia, es el presidente que inmediatamente debió cesarlo. Y aquí patinó el presidente Ollantumala y patinó Nadine, la esposa. Ambos pretendieron cerrar filas en algo que era inaceptable y que a través de las redes se veía una efervescencia que era imparable. Claro, porque parece que ellos tenían la esperanza que esto se fuera apagando, pero al contrario, fue creciendo. Fue creciendo, porque el hecho es grave. El hecho es grave y en el marco de la lucha contra la violencia, en el marco de la dignidad de la mujer, un tema de esa naturaleza era inaceptable, era imperdonable. Y contradictorio. Es decir, un discurso del gobierno que se contradecía con lo que los hechos estaban haciendo. Había una falta de coherencia entre el discurso y los hechos, porque pretendían pasar por agua tibia un tema realmente grave. Entonces, lo raro no es que se vaya el ministro, lo raro fue la demora innecesaria que le ha generado un gran desgaste. Ahora, ¿cómo queda el primer ministro? Es decir, una persona que sale el día martes o miércoles a decir, bueno, este es un tema aislado, los jóvenes en Arequipa están sufriendo, todo el mundo está sufriendo, así que este tema ya está superado. ¿Cómo queda él? Queda mal todo el gabinete, queda mal todo el gabinete, pero yo pondría un orden entre los que han quedado mal. El señor Ollantumala, su esposa, nadie le diría, en un tema de mujer, el premier y el ministro. Creo que en esa línea todos han quedado mal. Ahora, ¿por qué tratar de defenderlo tanto? ¿Por qué tratar de mantenerlo tanto en el cargo? ¿Qué había de por medio? Creo que hay una buena relación, es parte del equipo, se conoce que es muy cercano al presidente, a la señora Nadine, al propio premier, al ministro de Economía, es parte de un equipo. Y repito, era un buen ministro, no es fácil encontrar buenos ministros, o puede haber muchísimos, pero que no ingresan a política. O sea, el dar el paso del técnico, del profesional, del gerente exitoso, del profesional exitoso, que esté en la calle, en su vida diaria, pasar a ser político, es un paso, valga la redundancia, que pocos se atreven. Don Juan Carlos Segure, pasemos al Congreso. Ya no voy a preguntarle por una interpelación que ya no se va a dar. Se cayó. ¿No es cierto? Se cayó por completo. Y el Congreso debe estar terminando este día jueves su trabajo regular, para dar paso a la comisión permanente. ¿Usted daría un balance positivo a la gestión del Congreso durante esta legislatura? Mira, todavía que tenemos el miércoles y jueves, donde se van a seguramente apoyar importantes proyectos, el balance cuantitativo, cantidad de normas, creo que va a ser positivo, sin que eso sea lo que más me interese. Y tampoco a la mesa. Porque tiene la calidad. Exactamente. No se trataba de ser una fábrica de leyes y sacar leyes que no son necesarias, leyes que nadie las ha pedido, o leyes que terminan trabando más el aparato estatal, que ya de por sí es lento, pesado, burocrático. Entonces, por ese lado creo que ha habido bastante responsabilidad. Por el lado cualitativo, creo que también ha sido una legislatura donde se ha transmitido mucho más unidad, mucho mayor consenso, mucho mayor diálogo entre las fuerzas políticas, un buen diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y eso parte un poco del perfil del presidente del Congreso, que es una persona muy presta al diálogo, de puertas abiertas, de transparencia, de dialogar con todos. A diferencia de nuestro amigo, común amigo Daniel Abugatas, que siendo una estupenda persona tenía un carácter muy complicado y se terminaba peleándose hasta con su sombra. Ahora, ¿esa gestión no termina, a pesar de lo que usted dice, de Víctor Isla, con una falta de olfato también lanzándose a aumentar los gastos operativos de los congresistas, indignando a la población? Mira, si nosotros hacemos un análisis de lo políticamente conveniente, ese tema nunca debió plantearse, nunca debió discutirse, deberíamos haber seguido con la política del avestruz, escondiendo la cabeza y diciendo, no hay problema. Pero había que enfrentar ese tema. ¿Por qué aumentarse el gasto operativo? ¿Qué es aumentarse el ingreso, en buena cuenta? Porque es un gasto operativo no reembolsable y sobre el cual ustedes tampoco rinden cuentas. Yo te agradezco la pregunta y sabía que le íbamos a tocar y no es muy popular hablar de estos temas. Pero es necesario. Es necesario. Y es necesario explicar. Mira, el 2006, hasta el 2005, o julio del 2006, había X remuneraciones. Entonces, cuando entra Alan García, el sueldo de los parlamentarios se baja a la mitad, exactamente el 50%, a la mitad. Han transcurrido seis años y medio y ha habido una inflación acumulada en esos seis años y medio de más de 30%. En la práctica, el sueldo de un parlamentario hoy es el 40% de un parlamentario del 2001, 2, 3, 4, 5. ¿No? Entonces, 40%. Pero es el sueldo, digamos, privilegiado de toda la administración pública. Y ustedes son administración pública, les guste o no les guste. Pero mira, pero tenemos que poner las cosas, yo entiendo tu posición y tienes que tenerla. Pero hay el 40% de lo que ganaba antes un parlamentario. ¿Cuánto es ese 40%? Hay que decirlo también. ¿Cuánto es ese sueldo privilegiado? El neto que termina en la cuenta de un congresista es entre 8 mil y 9 mil soles al mes. Entre 8 mil y 9 mil soles al mes. Ese es el sueldo que es muy complicado para congresistas de provincias. Es muy complicado porque tienen que mantener una casa en Lima y una casa en Arequipa, viajes constantes y con las pensiones de universidades que hay acá, etcétera, etcétera. Realmente se ve a parlamentarios con una posición complicada. Pero ya tenía sumado a eso un gasto operativo de 7 mil soles. Nos olvidamos del sueldo y entramos al gasto operativo. En gastos operativos, los parlamentarios para el cumplimiento de su función reciben 5 mil soles. Es lo que se recibe, 4 mil 800, 4 mil 900, digamos 5 mil soles. ¿Sobre lo cual no tributan? No, se tributa. El gasto operativo total es cerca de 7 mil y el neto que recibe para la función es 5 mil soles. ¿Qué tiene que hacer con esos 5 mil soles el parlamentario? Libre disponibilidad, ¿no es cierto? Libre disponibilidad para la función. Claro, pero libre disponibilidad. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que tomar una o más oficinas en su jurisdicción. O sea, de donde si eres de Ayacucho, si eres de Huancabelica, si eres en tu jurisdicción. En muchos sitios por las características poblacionales tienen que tomar más de una. No, porque tienen provincias muy lejanas. Tiene que pagar de ahí el agua, la luz, los servicios, telefonía, internet, etcétera, etcétera. Tiene que poner de ahí, contratar de ahí a personal. ¿Y qué es lo que sucede? O sea, y en esto yo creo que todos debemos sumarnos. Y por eso es bueno dialogarlo y conversarlo. Nosotros, y tú lo sabes perfectamente, y la población también, y se lo vamos a recordar. Hace 20 años teníamos 180 diputados y 60 senadores. Había 240 representantes. Y teníamos la mitad de población. Han transcurrido 20 años, se ha duplicado la población y se ha bajado a la mitad prácticamente el número de representantes. Eso nos ubica con el ratio peor del mundo. Enrique, el peor ratio del mundo del número de población por cada representante. Y con una geografía como la que tenemos, o sea, eso no se ve en Lima, no se percibe en Lima. Porque acá cualquier ciudadano toma su metropolitano, pese a que ha subido el precio, y va al Congreso y ubica a un congresista. En provincias eso no pueden hacer. Entonces el congresista tiene que ir hasta la provincia. Y tiene que estar ahí una demanda porque esté. Y cuando vas, además no puedes ir con las manos vacías. Para comenzar tienes que alquilar una camioneta para ir, viajar con dos o tres personas, ¿no? Y llevando algo. Hay una demanda. Así es la idiosincrasia. O sea, los congresistas son los reyes de los padrinazgos de las promociones. No hay enfermo en una provincia o un distrito o un accidentado o un caso social que no toquen la puerta. Y todo el tiempo es eso. Por ejemplo, a modo de ejemplo, es malo ponerse uno de ejemplo. Pero yo en estos días, arranco el 17, tengo que atender a 22 mil niños. 22 mil niños. ¿En promociones? En Navidad, con su chocolatada. Está bien, pero eso es parte también de, hay que decirlo, del trabajo electoral que ustedes hacen. Con eso se ganan sus votos también para las reelecciones. Hay que decirlo. Mira, postules o no postules a la reelección son temas que se dan. Y así es la política, así es la realidad y esa es la función del parlamentario. Entonces, queremos facilitar y mejorar la capacidad de relacionamiento del parlamentario o lo queremos seguir aislando. Hay muchos, no voy a calificar, pero hay muchos que hablan de la democracia, de las instituciones, etcétera, etcétera. Pero hay un afán de darle al Congreso y a los congresistas sin darse cuenta que estamos debilitando el sistema político. Además, no por el aumento, sino porque ese aumento no representa después calidad de leyes, no representa trabajo efectivo, no representa un trabajo que acompaña el crecimiento económico, sino por el contrario. La ley para el día del Cuy o el monumento al CLIP, no sé, cosas que lo hemos visto lamentablemente en estadísticas no ayudan al país. Pero mire, Enrique, o sea, el sueldo se bajó al 40%, se perdió al 60%. Dejemos el sueldo, ahí nadie ha pedido aumento de sueldo. Pero por lo menos facilitemos y ayudemos a los parlamentarios a que puedan acercarse a la población. Lo que pasa es que hay quienes ven en estos aumentos de gastos operativos un aumento de sueldo encubierto. Pero no es así. Bueno, quien piensa mal, quien quiere pensar mal, la cultura de la sospecha, como alguna vez dijo Alan García, sí puede ser instalada en muchos peruanos y dentro de ellos en muchos periodistas. A propósito, ¿ha revisado usted la estructura del aumento policial militar? No, no lo he revisado a detalle. Pero es un tema que se venía conversando ya hace mucho tiempo y el principal requerimiento era en la base, ¿no? Ahí había mucha distancia en los rangos inferiores, ahí había que insistir. Y son cinco años, durante cinco años se va a hacer incrementos en promedio de 20 a 25% por año, lo cual a los cinco años debe ubicar a nuestras Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales con una remuneración más del doble de la que tiene hoy. Bueno, Juan Carlos Seguren, muchísimas gracias por tu presencia. Muy amable. Muchas gracias. Esperemos a ver cómo termine el año, ojalá que con un balance, como digo, positivo. Sobre todo también en la labor de fiscalización, que eso es lo que hay gente que siente que ha caído un poco el tema. Sí, no, que con todo gusto ha terminado la legislatura y vamos a poder revisar también normas importantes que se han dado, por ejemplo, la ley de la carrera. Y la ejecución del gasto del Ejecutivo, que siempre es interesante. Sí. Muy amable. De todas maneras. Muchísimas gracias. Comprometido. Comprometido.